buenos días para todas muchas gracias por acompañarme aquí en este vídeo pues hoy es el día sábado hoy va a ser un día un poquito más relajado en eso de hacer limpieza y pues ahorita ya me salí de bañar mis niñas están allá abajo pues hoy es sábado no van a la escuela así que hoy sí como que me está dando un tiempecito más para mí no ando apurada con eso de que las tengo que arreglar para irse a la escuela y este ahorita voy a bajar a hacer desayuno y estoy pensando qué es lo que les voy a hacer de desayunar creo que tengo salchichas podría hacerles unas salchichas con huevo o si no pues ahorita les voy a preguntar qué es lo que ellas quieren y pues sí ya vámonos para allá abajo ya me eché mis cremas les quiero enseñar la cremita que me compré miren es esta de l'oreal revitalif se llama y también me compré la crema para los ojos y me ha gustado bastante fíjense siento que me hidrata bien esta crema porque estaba usando otra crema que era como para poros abiertos pero como por lo mismo de que es para poros abiertos sentía como que me dejaba la piel muy estirada muy reseca y esta me ha gustado porque siento que me la hidrata más es esta por si buscan comprarla se llama revitaliz y tiene también protector solar no tiene mucho es de 25 pero pues algo es algo porque ya no estaba usando protector solar que hay uno que me gusta pero si me deja un poquito la la cara grasosa a veces después de la crema me pongo este pero muy a veces ya no lo había estado usando ahorita si me voy a poner y me gusta este protector porque no deja la cara blanca como otros que la dejan súper blanca que están súper gruesos pero creo que entre más grueso sea protector creo que es más bueno pero este no y como pues ahorita no voy a salir está bien este de 60 y pues el de 25 yo creo que ya estamos listas ahora sí vamos para allá abajo hacer del desayuno miren mejor antes de bajarme voy a atender por lo menos mi cama no voy a hacer la limpieza de todo el cuarto ahorita pero voy a atender mi cama y ya el ratito me subo a barrer nada más aunque sea eso porque pues mis hijas ya tienen hambre que grace ya le di de desayunar pero lisbeth y sin ahí nada más comieron algo sencillo pero ya les quiero hacer el almuerzo así que rapidito me voy a poner aquí a hacer eso pues miren ya por lo menos tendí la cama así para que no se vea ya el cuarto tan desarreglado y miren yo me puse esta blusita pues es para andar aquí en la casa traigo mis pantuflas todavía y traigo esta falda de mezclilla voy a abrir la ventanita aquí para que entre ya el sol bueno ni siquiera hay sol está bien nublado allá afuera pero para que entre más un poquito la claridad vamos a abrir la otra también así ya se ve más iluminado el cuarto miren aquí ya están mis hijas aquí anda lisbeth aquí anda sin ahí aquí y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está mi desayuno ya, mi almuerzo, lo voy a acompañar con salsita de tomate que hice el día de ayer, con un pedacito de queso y con mi café y Brianna también aquí está, va a comerse su desayuno, pero ella no quiso huevito a la mexicana, ella lo hizo nada más así. Y pues aquí está Grace. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya acabaste? No, no acabaste, come. ¿Quieres leche? Sí. Ya terminamos de almorzar, aquí Brianna ya medio limpió la mesa o la limpió más bien, allá la estufa, ya barrió, nada más lo que voy a hacer yo es que me voy a lavar estos trastes que tengo, los que salieron ahorita del desayuno y esta olla que tenía con salsa y la puse en este platito, esa fue del día que hice enchiladas, pero me da lástima tirar esa salsa así que lo que he estado haciendo pues la he estado calentando y ahorita la voy a meter a la mesa. ¡Mamá! Y pues es lo que voy a hacer nada más aquí abajo. Voy a lavar los trastes y me voy a subir a mi cuarto a terminarlo. Quiero limpiar hoy el cuarto de Lisbeth. Según yo no quería hacer mucha limpieza el día de hoy, pero como no voy a salir a ningún lado, pues voy a aprovechar de limpiar el cuarto de Lis. Y Grace amaneció bien chipilona el día de hoy, nada más quiere que le esté cargando. Di hola. 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 Así me quiere tener a veces, no quiere que haga nada, nada más que esté sentada con ella. Mira, aquí la voy a sentar en este lugarcito en lo que yo estoy lavando los trastes y pues sí, no son demasiados, sí son bastantitos porque pues del desayuno ahorita, pero en realidad no son tantos como otras veces yo he tenido. Esta, la del huevo, le voy a poner jabón para que se le vaya quitando lo chuquioso. Ya le quité el desperdicio más grande, ya nada más le voy a despegar un poquito la comida que me quedo pegando. Ya terminé de lavar todos los trastes, ahora quiero poner mis frijoles. Quiero ponerlos el día de hoy porque para la siguiente semana que viene siendo el lunes, pues no quiero andar apresurada que tengo que poner frijoles, así que los voy a cocer hoy. Y ya cuando se enfríen un poco, los voy a guardar en el refri y así pues voy agarrando conforme voy utilizando. Por lo regular estos frijoles no tienen piedra, pero de todas maneras siempre me gusta como buscarle alguna basurita que tenga para no quedarme como con esa duda pues de que si me voy a comer una piedra. Miren el cuarto del hilo. Lizbeth y de Sinaí está así en este momento, ahorita me voy a poner a limpiarlo. Miren está un tiradero, esto lo traje ahorita porque quiero limpiar muy bien esta mesa, tengo que levantar esos juguetes, que la mayoría de los juguetes los tira Grace. Grace que está chiquita, Sinaí y Lizbeth saben que los tienen que levantar sus juguetes. Y Lizbeth y Sinaí me limpian este cuarto entre semana, pero ya el fin de semana sí quiero yo darle una limpieza un poquito más profunda. Y miren así es como está. Está un relajo aquí. Quiero este cambiar su sábana, la de abajo nada más, la de arriba todavía está limpia. Quiero también limpiar un poquito los zapatos porque ya tienen algunos zapatos que ya no les quedan. Así que quiero depurar algunos para que no se vea más tiradero ahí adentro y pues limpiar ese mueble. No, 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 no. Quiero que haya caído. ¡Gracias! Miren, así acomodé ya los zapatos de las niñas, ya por los dos lados, algunos están un poquito sucios, estos, esos que los tengo que meter a lavar, pero miren, por ahora ya quedaron así acomodados. Y esos son los zapatos que ya no les quedan, esas pantufles están bien viejitas, esos ya no les quedan así ahí, estos a Lisbeth, esos de Grace y esos también de Lisbeth, esos son los que voy a depurar por ahora. Y pues este mueblecito está súper práctico porque mis hijas, como tengo zapatos de tres niñas aquí en este cuarto, se me hace súper bien tener este mueble, ya que lo puedo llenar por los dos lados. Este lo conseguí en Walmart, por si ustedes también les interesa y quieren conseguir uno igual, probablemente más adelante me voy a comprar uno para mí porque el que yo tengo colgado en mi puerta ya está bien feo. Además, ese mueble no me deja cerrar bien mi puerta, así que yo creo que uno de estos no me vendría nada mal para colocar mis zapatos. Ahora pues me voy a pasar aquí a limpiar este mueble y a recoger las cositas que están aquí, acomodarlo muy bien. Miren, les quería mostrar que estoy usando este otro producto que es para limpiar las ventanas, para limpiar el vidrio y este es de fórmula de vinagre. Me gusta porque es como más natural, aunque podría yo usar el vinagre en sí porque yo tengo ya vinagre blanco, pero me gusta que no tiene amoníaco, dice que es free, así que viene siendo pues más natural y voy a intentar probarlo a ver qué tal me gusta, qué tal funciona. Gracias por ver el video. Y ahora sí, ya este cuarto ya quedó limpio, ya el mueble limpio, la cama tendida, ya está súper limpiecito ya. Ahí le arreglé un poquito pues las cositas que ella tiene. Que estos libros yo pienso que mejor se los voy a poner aquí donde están todo lo de la escuela, yo pienso que se van a ver mejor ahí. Y ya quedó así listo. Hoy no hice nada de comer, nada más puse los frijoles que ya se cocieron, les acabo de poner sal. Y así que como no hice nada pues ordenamos comida china, ya acabé de comer y ya me subí ahorita para hacerme mi cabello. Porque ya se me va a hacer tarde. Ay mis hijas carmen un alboroto ahí abajo de que encontraron un gato allá en la parte de atrás y lo quieren meter, pero yo no quiero gatos. Además ese gato tiene dueño y no, no quiero animales ahorita porque pues es más trabajo. Tiene uno que tener este más cuidado para tener animales aquí en la casa y más si viene de allá afuera, de seguro que tiene pulga. Y no quiero que venga nadie a reclamarme, decirme que tengo su gato. Así que pues ahorita me voy a hacer mi cabello, voy a prender aquí mi plancha porque, para que se vaya calentando. Ah no, pero primero me voy a secar un poquito porque siento que la parte de adentro, siento que no se me, no se me secó bien. Así que le voy a dar una pasadita aquí con la secadora. Miren, así me quedó mi cabello, ya terminé de hacérmelo. Me queda bien lacio con esa plancha, me encanta. Y me voy a poner un poquito de aceite para el frizz porque se me hace mucho frizz. Más que nada en la parte de arriba porque tengo mucho pelito chiquito ya que se me está cayendo. Pero me están haciendo nuevo cabello. Me lo voy a poner más que nada en las puntas. Y ya lo que me quede, me lo voy a poner en la parte de arriba. Miren, ya lo tengo largo mi pelo. Bueno, es largo porque ya no me lo había dejado como en los últimos casi tres años. Ya no me lo había dejado así de largo, siempre me lo cortaba así bien chiquitito. Les digo que ya me lo quiero dejar crecer. Quiero que me llegue hasta la cintura y cuando me llegue la loquera me lo voy a volver a... Me lo voy a cortar para la próxima. Va a ser hasta aquí. Ya lo tuve así de chiquito una vez y me gustó mucho lacio. Pero cuando se me enchinaba se me hacía una cabeza así cuando tenía el pelo seco. Pues ya, ahora sí me voy a poner a buscar mi ropa. Miren, me quiero poner este vestido. Está bien bonito y es larguito y tiene como un pequeño nudito en la parte de aquí de en medio. Y como está pues descubierto de tirantitos me quiero poner o una blusa abajo o me quiero poner esta chamarrita que me compré. No tiene mucho tiempo y así lo quiero combinar. Ya me pondría pues unos guarachitos o unos tenis porque está fresco solamente. No está tan frío. Miren, aquí ya busqué la ropa de mis hijas. Lisbeth se va a poner este vestidito con esa chamarra. Sin ahí se va a poner este vestido de manguita larga. Y Grace le voy a poner este overall con estas botitas, esta blusita abajo. Y ya sin ahí pues sus botitas. Ya nada más Lisbeth que escoja sus zapatos. Y pues ahora sí voy a planchar de una vez la ropa porque ahorita me voy a maquillar. Y también este voy a planchar mi ropa. Olviden el outfit que les dije que me iba a llevar. Me voy a poner esta blusa azul porque el día de hoy ahí en la iglesia es servicio de las damas y los caballeros. Y tenemos que llevar uniforme. Y el uniforme es azul, una blusa así azul y una falda negra. O un vestido azul o no sé, algo que lleve así como de este color. Así que pues yo me compré esta blusita. Es la única que tengo para llevarme a los servicios. Quizás más adelante me compro otra cosita. Pero la verdad es que a mí este color no me gusta. Yo soy muy poca para usar este color y para usar el color rojo. No son de mis colores favoritos, aunque sí los he usado. Pero yo pienso que tiene que ser como una ocasión muy especial para usarlo. No me siento muy cómoda, siento que no me va bien este color. Pero bueno, hay que respetar las reglas, ¿verdad? En la iglesia. Y este es mi blusita. Es bien sencilla porque se me hizo bien difícil encontrar esta blusa. El color, más que nada, el color de esta blusa se me hizo bien difícil. Y las que estaban bien bonitas, pues estaban bien caras. Así que yo me agarré esta bien sencilla. Y está bien cómoda. Eso sí me encanta porque está bien suave y bien cómoda. Este, ahorita me estoy poniendo unos aretitos. Me cambié los que tenía. Aquellos son como color oro y estos son plateaditos. Y me puse estos porque me quiero poner una cadenita color plateada que tengo. Que aquí vi la otra vez. Espero que aquí siga, que no me la hayan agarrado mis hijas. O sea, aquí está. Miren, es esta cadenita. Parece como si fuera un diamantito. Y me voy a poner esta. Y ya nada más me voy a dar una arregladita leve en la cara. Ya mis hijas también están empezando a cambiarse. Pero ahorita se están cambiando también rápido porque quieren ir a la tienda. Su papá las va a llevar a la tienda. Yo ya terminé. ¿Ya terminaste de cambiarte? Sí. Falta que te peines. Ponte los zapatos. No. Nomás me vas a, nomás me vas a poner los zapatos y luego me vas a peinar cuando llegue la tienda. Ah, ok. Miren, así ve. Está bien sencilla. Pero se me hace muy bonita. Me hubiera gustado ponérmela más arribita. De maquillaje lo único que voy a hacer es ponerme base, ponerme rubor, enchinarme las pestañas y hacerme un poquito las cejas. Ponerme tantito lápiz de cejas y es todo. Bueno, voy a estar usando esta cremita para las cejas. Y va a ser todo lo que me voy a poner como quiera. Hoy ponerme rímel. Porque de noche, pues, no se ve tanto las imperfecciones de la cara. Ni siquiera me voy a poner corrector de la misma base. Me voy a poner este en los ojos. Así que, miren, lo primero que a mí me gusta hacer es distribuirla con mis dedos. Porque siento que si lo hago con la esponja, la esponja se roba todo el maquillaje. Y así la distribuyo bien con mis dedos y ya nada más la difumino con la esponja. Así más o menos. Ya que veo que ya está bien por todos lados. Este, ahora sí comienzo con la esponjita. Siento que esta técnica me ha funcionado mejor que hacérmelo con la brocha. O hacérmelo directamente con la esponjita. Porque gasto más productos si me lo hago con la esponja directamente. Ahora me voy a poner... Bueno, voy a enchenar las pestañas en lo que se me seca un poquito. Pero yo ya estoy lista. ¿Y saben qué? Que me escogí una falda negra. Pero no sé si me la voy a poner. Me escogí esta. Siento que la que traigo de mezclilla se ve este... Se ve en color negro. Es bien oscura. Así que yo pienso que me voy a llevar esta misma. Miren, así me gusta como se me peina el pelo. Yo me alacio mi pelo y me siento bien diferente. Siento que solamente con alaciármelo ya. Les voy a dejar ya porque mi esposo ya puso música. Y no quiero copyright aquí en mi video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!